Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos. Si Sánchez quiere recibir aplausos, que se vaya a Paiporta y que los pida. Eso es lo que dicen algunos en las redes sociales y creo que está muy bien dicho porque ya solo faltaba que se rieran de nosotros en la cara. Otra de las noticias interesantes ha sido la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Milei ha decidido retirarle la pensión privilegiada que tenía. Dice que dar pensión a una persona corrupta nunca jamás. Y enseguida lo vamos a analizar, pero antes quiero que saludemos a Calderón porque José Andrés Calderón ha sido el impulsor de la iniciativa de Rosario en Ferraz que este pasado martes cumplía un año. Han sido 365 días uno tras otro, incluido Navidad, incluido fin de año, incluido todos los días de agosto, incluido todos, 365 días con premio a la perseverancia donde se ha mantenido el Rosario en la calle Ferraz, muy cerca del Partido Socialista y queremos hablar con él sobre esta iniciativa. José Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y no 365, sino 366 porque fue bisiesto y rezamos en las escaleras del santuario de Maculado Corazón de María, pues que está cerca, pero rezamos en la casa de María, en la casa del Señor. Correcto. ¿Por qué esa iniciativa? ¿Decidiste ir a rezar el Rosario cuando ya había manifestaciones frente a la sede del Partido Socialista? ¿Por qué rezar el Rosario? Bueno, pues al final lo que sucedió en ese tiempo, que se conoció como el noviembre nacional, pues era un grupo de españoles de forma espontánea que salía a protestar por un régimen que desde hace muchísimas décadas había dejado de lado al pueblo. En ese sentido había gente que era monárquica, republicana, conservadora, liberal, falangista, se veía de todo tipo, pero también habían católicos que entendíamos que si amamos verdaderamente a España, pues hay que entender lo que es España. Y España, ante todo, es tierra de María. España se ha construido históricamente mediante la fe católica y los cristianos y los católicos concretamente, pues sabemos algo muy claro, que los católicos tienen que tener un papel activo en la vida pública, que somos católicos 24 horas y luego, por otro lado, el inmenso poder de la oración, ¿no? Ya como le dijo la Virgen María al Padre Claret, que la salvación de España está cifrada en el rezo del Santo Rosario y justamente rezamos en la cruz donde se le apareció la Virgen al Padre Claret para decirle este mensaje, ¿no? Los que somos católicos, pues sabemos que el poder de la oración y que, por otro lado, tenemos que ocupar todos los espacios públicos para defender nuestra fe. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Porque has cumplido un año, que me parece que es un reto absolutamente espectacular, un premio a la perseverancia. ¿Cuál es el reto a partir de ahora? Bueno, no hay ningún reto, simplemente estaremos hasta que Dios quiera. Obviamente, pues el rosario no será eterno y habrá un día donde habrá que buscar otras alternativas, las otras fórmulas, pero mientras tanto vamos a seguir rezando porque al final todos los grandes cambios se producen a largo plazo, se producen no pensando en lógicas ni temporales ni políticas, sino simplemente por amor a la Virgen, por amor a España. Entonces, pues seguiremos rezando, que además yo creo que está habiendo unos grandes frutos. Hay algunos que muchas veces os podéis hablar en las propias tertulias, pero luego hay otros que son mucho más importantes, si caben, que son la gente que ha aprendido a rezar el rosario gracias a esta iniciativa, las personas que, por ejemplo, alguna persona que se va a bautizar, que van a hacer la confirmación, y el impulso ha sido pues que esa iniciativa en la que todos los que estamos ahí somos un instrumento y la Virgen es la que lo lidera. Bueno, pues enhorabuena por esa iniciativa, de la que han salido hasta matrimonios. Ha habido de todo, ¿no?, pero matrimonios también, yo creo que es una buena noticia. Sí, ¿no?, la verdad es que, pues cuando uno a persona, cuando se hace una iniciativa que verdaderamente radica en el amor y no en el odio, ¿no?, porque cuando nosotros rezamos en Ferraz muchísimas veces se nos dice, pues, porque han hablado ministros, ha hablado Zapatero, ha hablado todo tipo de personas, incluso Almodóvar, etcétera, etcétera, diciendo que nosotros rezamos con odio para desear la muerte, para derribar gobiernos. Yo digo, nosotros no, nosotros rezamos por algo mucho más grande y es para que la sociedad española pues se levante y vuelva a creer, ¿no?, porque vivimos en un mundo, España, ¿no?, que ha abandonado la fe, hemos visto precisamente hace, hoy he leído en Twitter, cómo el Ayuntamiento de Barcelona ha quitado el Belén, tradicional que pone, en su lugar han puesto, pues, una estrella que lo que simboliza es el Big Bang, ¿no? Lo que se olvida es que quien habló sobre el Big Bang, el primero fue un sacerdote católico. Pero, al final, lo que estamos viendo es un ataque a nuestra fe, es un ataque a España, ¿no?, pero España se tiene que entender tal y como es, y España es inseparable de la cruz. Entonces, en ese sentido, pues, han generado distintos, cuando se reza por amor, para que la gente vuelva a creer, porque ese es el gran cambio que debe de aspirar la sociedad, ¿no? La sociedad hay cosas políticas que, por supuesto, que no nos gustan, los católicos además tenemos una visión y vemos como muchísimas veces se legisla absolutamente en contra de Dios, ¿no? Se puede ver con el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Pero, en este caso, nosotros lo que pedimos es que los españoles vuelvan a creer en Dios, porque si el corazón de los españoles vuelve a mirar al cielo y no mirar a las ideologías disolventes, a esas ideologías que funcionan como religiones políticas, ahí es cuando se producirá el verdadero cambio. No depende de una figura por otra. Me da igual que esté Pedro Sánchez o esté otro, que al final las cuestiones nucleares, las cuestiones morales y las más importantes opinan exactamente lo mismo. Desde luego, lo que hace falta es un cambio de cultura, un cambio de posición, más que un cambio de sillones. José Andrés Calderón, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciativa importante, interesante, que ha aguantado durante un año y ya veremos a ver lo que dura, pero como recordaba José Andrés Calderón, como decía Pedro de Claré, en el Rosario está cifrada la salvación de tu patria. Ha habido más noticias en Hispanoamérica y es que Bukele hoy, esta semana, ha hecho unas declaraciones diciéndome, yo había ofrecido ayuda a España, me la han rechazado, pero aquí está. Vamos a escucharle. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno, lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional y podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. No termino de entender muy bien eso de rechazar la ayuda cuando estamos en una situación absolutamente de precariedad total, pero es que España no solamente ha rechazado la ayuda de Bukele, sino la de Francia. Es que los bomberos franceses se presentaron ahí y estaban alucinando de que les rechazaran. No entendían nada. Yo, la verdad, es que tampoco, Javier. Bueno, sí. Primero, alucinaron cuando llegaron, porque hay un vídeo que lo recoge de un bombero francés que llega a un pueblo. Ah, que somos los primeros. Sí, sí. Estuvieron en un pueblo. Hay un vídeo que lo recoge, está en las redes sociales. No es ningún hecho por la IA, ni nada. Es auténtico que llega un bombero y lo que alucina es de que pregunta dónde está la autoridad y dice que ahí no hay ninguna autoridad. Los lugares dicen, no, aquí no hay nadie. Estamos solos. Claro, mira así y dice, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Creo que lo que ha ocurrido en Valencia y lo que ha ocurrido en general, más allá de Valencia también con estas lluvias, nos tiene que abrir los ojos de que el Estado, aparte de la política, que es bastante lamentable, lo que es el Estado español, porque el Estado español somos nosotros, no es una entelequia. Me guste o no, el Estado es como se organiza una sociedad. Yo creo que eso es el gobierno. Es que ahí, ya sabes. Sí, bueno, es la parte administrativa, Almudena. Yo soy pragmático, soy liberal, pero vivo en el mundo real. Yo es que soy antiestatista. Ya, yo también, pero como existe, yo no voy a tener esa discusión, porque soy un liberalista intiguo ahora mismo. Entonces, estamos en una situación en la que hemos visto, precisamente esto es la cuestión, en la que ese Estado no existe. Ese Estado ha hecho dejación de funciones. Ese Estado dice que es omnipresente, que gasta 670.000 millones de euros anuales, que es lo que nos cuesta, y que cuando ha ocurrido el primer desastre, de verdad, ha desaparecido el mapa. Y uno se pregunta, ¿es solo una cuestión de burocracia? ¿Es solamente que no está el papel oportuno rellenado? ¿O no será que realmente tenemos una situación en la que nuestro Estado está en una posición verdaderamente preocupante? ¿Tenemos un ejército que de verdad, mañana, si hubiera alguna situación de verdad conflictiva, está bien dotado, está bien preparado? Siempre es mejorable, pero yo creo que el ejército está muy bien dotado, y hay grandes profesionales, los bombardeos también. No, sí, profesionales los hay, pero... Y no, no, y tienen medios, por supuesto que es mejorable, pero yo creo que el fallo no ha sido ese. El fallo ha sido, primero, la descoordinación entre el Estado y el Estado autonómico y la comunidad autónoma, la guerra de egos y la politización de la crisis, creo que ese ha sido el fundamento del Carajal, y lo que ha permitido abonar el discurso de que el pueblo salva al pueblo. Pero la realidad es que los voluntarios están muy bien intencionados, pero no levantan un coche. El coche se levanta con maquinaria pesada, y esa la tiene el ejército, y la tiene, ¿por qué no la han enviado? Porque no le ha dado la gana. No solo eso, es que en esos momentos hacen falta especialistas, porque por muy buena voluntad que tengas, yo no soy un especialista, entonces a lo mejor meto la pata, es mucho mejor contar con los especialistas. Mira, de todo lo que has dicho, Javier, si me cambias Estado por gobierno, estoy completamente... No, no, es que no da igual, no da igual. Y voy a insistir en mi idea, a decir a las personas... Pero déjame a mí argumentar, y no, no da igual, porque el Estado no es que seamos todos, es el gobierno. El Estado es una máquina artificial, y el gobierno es del pueblo. Esto es fundamental en ciencia política. Y lo que ha fallado es el gobierno. Ha fallado el gobierno, porque no ha sido el gobierno del pueblo, si queréis decirlo así. ¿Por qué motivo? Si queréis, luego lo analizamos. Pero volviendo a lo de la ayuda internacional. Ha sido el viernes, creo que ha sido, cuando por fin se ha autorizado a los bomberos franceses, no sé si ha sido jueves o viernes. Esto es una tomadura de pelo, y hablabais de la burocracia, yo sí creo que hay un exceso de burocracia, hay otros factores, y la politización y todo lo que habéis dicho, pero el exceso de burocracia que padecemos en España es terrible, paraliza las administraciones. Yo lo sé bien, porque trabajo en una administración pública, estoy al frente de una administración pública, y la burocracia, que a veces es necesaria por los check and balance, sobre todo para ejercer el control, para que no haya desviación de dinero público, ha llegado un momento de tal profusión legislativa que hacen imposible casi todo. Y eso también hay que denunciarlo. Y luego, si queréis, hablamos del papel del presidente de gobierno o no presidente de gobierno, pero yo creo que sí que ha fallado el gobierno, el gobierno también autonómico, si quieres, también ha cometido errores. Pero dejadme que lo llame gobierno, cuando fueron las inundaciones de Bilbao, se enviaron 10.000 militares en tiempo real, y no había tecnología, tenían una tecnología mil veces más precaria, y probablemente con muchos menos medios, etc. Y se enviaron. ¿Por qué? Porque no había discusión estúpida del gobierno de que... Y porque no había un presidente de gobierno que había pactado con los golpistas catalanes y con los batasunos que no quieren ver al ejército español en ningún sitio que ellos consideren su feudo, como consideran a esa intelequia falsa que son los países valencianos. Es que eso también tiene mucho que ver con lo que hemos vivido. Porque Sánchez, si no decreta la emergencia nacional, como tenía que haber decretado, porque os quiero recordar, estamos hablando de Valencia, ¿quién se acuerda de los muertos en Castilla-La Mancha? Porque yo me acuerdo muchísimo de Letour, de hecho son las primeras noticias que empezamos a oír. Letour, luego ya empezamos a oír Uthiel, Requena. Pero déjame que insista en una cosa, porque es importante para el público. Pero ¿por qué no manda al ejército? No manda al ejército porque tiene un pacto con quien tiene. Y eso es la izquierda, el otro, el otro, el compromiso y tal. ¿No quieren ver al ejército? Y hay que decir también que no solamente podía haber decretado la emergencia nacional, sino que tenía la obligación. Efectivamente. Pero dejarme que diga una cosa, porque creo que es importante, yo no exagero. Yo no digo que el ejército no tenga tanques, no tenga maquinaria pesada, pero el ejército se mueve con combustible, se mueve con logística, se mueve con dinero, se mueve con dinero. Y esto yo creo que a veces, algún día los militares empezarán a hablar, salvo los cargos que están puestos políticos, a decir realmente la situación en la que se encuentra el ejército para movilizar a 10.000 personas, a 10.000 personas personal con su intendencia, con su combustible. Ha habido cosas curiosísimas, se han intentado embargar camiones de cisterna, mandados por empresas que lo regalaban para los tractoristas, porque no había dotación combustible. Es decir, hay signos, y signos, yo no digo que el ejército no tenga nada, pero no había dinero. No, no, tienes razón. No había dinero. No, pero voy a decir otra cosa. Porque no le daba la gana. No, pero voy a decir otra cosa. Porque luego hay dinero para lo que se quiere. Lo vemos siempre en la Guardia Civil, la Guardia Civil también tiene una carencia de medios terrible. Otra cosa, ha dicho el gobierno, para que os hagáis una idea, es que hay que darse cuenta de cómo está el país, de cómo nos están dejando. Ha dicho el gobierno que la reparación de los sistemas de líneas eléctricas, de alta tensión y de tensión eléctrico, se va a pagar incluyéndolo en la factura de los españoles. ¡Qué fuerte! Es decir, tenemos un Estado con un gasto de 630.000, ¡Qué fuerte! 670.000, ahora mismo no me acuerdo, pero una burrada. Es decir, que se gasta en todo. ¡Qué fuerte! En todo, en todo lo que es absolutamente prescindible. Sí, sí, sí. A Teresa Rivera le han preguntado. No hay combustible. Porque, es decir, tú cuando mandas a los soldados, yo es que lo sé, tienes que hacer, en un caso excepcional, un cuerpo tiene un presupuesto anual, para sus gastos. Si tú les dices ahora mismo, deja lo que estás haciendo, y tienes que acometer y mover, y hacer una maniobra, que tú no tienes presupuestada, tienes que tener dinero. Tienes razón. Pero Javier, se llama fondo de contingencia, eso ya lo he inventado. Tienes que hacer una modificación presupuestaria. Para eso están los fondos de contingencia, no para hacer cosas no contingentes. Pero escucha, hay tropiezas, por un lado, con que no hay ese dinero, dos, con la burocracia. Claro que sí, eso sí, estoy de acuerdo. Pero no ha sido el principal problema, creo yo. No, pero tienes razón Javier, y lo vemos siempre con la Guardia Civil, que anda que no estamos hartos de contar, que no tienen para gasolina, que no tienen para pistolas, que no tienen para chalecos. Pero no vemos los mejores civiles que mataron a Embarbate, que estaban en una barca de chable, porque las tres patrulleras que tenían estaban en dique seco, averiadas, que eran más viejas que la Tama, y no había dinero ni para arreglarla. Sí, es decir, hay síntomas de que España está en una situación que o ponemos orden en las cuentas, en la política y en la burocracia, o esto se nos va de las manos. Estoy completamente de acuerdo. ¿Creéis que ese mensaje que se ha lanzado de estado fallido es demasiado? Yo creo que no ha sido estado fallido, porque yo creo que ha habido una intención de politización desde el minuto cero, no de política, sino de politización, porque al final, si el ejército, vamos a ver, esto hay que decirlo muy claro, una catástrofe natural es muy difícil de evitar, y lo único que podía haber evitado, la tragedia que hemos vivido, es que no se hubiese encargado el Plan Hidrológico Nacional en el 2004, y que hubiesen hecho las obras hidráulicas, que posiblemente es verdad que hubiésemos tenido la dana, y luego, por otro lado, para minimizar, digo, para evitar, había que haber hecho las presas, esas que no les gustan a los ecologistas, a mí me queréis tirar una en torrelodones, lo lleváis clarinete, bueno, pues esa, esa de los ecologistas, y luego, por otro lado, ese rollo de no poder limpiar ahora los cauces de los ríos, eso hubiese minimizado mucho, esa dejación de... Eso es lo único que realmente se podía haber hecho. Dice que el cambio climático mata, en realidad, quien mata es la ideología ecologista, esa desgraciadamente mata, y bueno, y entonces, en medio de todo esto, Sánchez tiene el coraje de salir y decir que lo que tenemos que hacer es aplaudir. Claro, hombre. Alucinante, porque lo ha hecho estupendamente. Oye, por mi cara bonita. Yo recuerdo, durante la pandemia, a las ocho de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos. Es que no tiene vergüenza ninguna. Ni la ha tenido nunca, ni la conoce, ni la han dejado en casa, ni nada de nada. Es alucinante. Pero es que esto va sumando, porque se suma aquello de si necesitan ayuda que la pidan, si quieren ayuda que me aprueben los presupuestos, y ahora sale Óscar Sánchez Puente, perdón, diciendo que no, que esos mensajes, en realidad, eran un bulo. La frase de si necesitan ayuda que la pidan, jamás se pronunció. Si necesita más recursos, que los pida. Bueno, ahí la tiene encima de la mesa, hombre, pero la ha escuchado toda España, pero es que además no lo dijo una vez, la dijo tres. Exacto, exacto, vamos a verlo. Si necesita más recursos, que los pida. La Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo, saben lo que hay que hacer, y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. ¿Cómo se tiene tanto descaro? Pero si es evidente, lo ha escuchado toda España. Ahora resulta que es un bulo, pero nos estás insultando a la cara, ¿o de qué va? La literalidad, que si quieren ayuda, que la pidan. No, están en la manipulación de la izquierda. Está jugando con la literalidad, pero evidentemente, este señor lo que está diciendo es que si necesitáis algo, que lo pidáis. Y si no, ya os quedáis. Lo pidáis, pero además que lo pedís con el formulario tres, cuatro, no sé cuántos y tal. No solo que lo pidáis, sino que os humilléis ante mi persona. No, pero fíjate. Es que es así, es lo que parece. No, no, es lo que es, no es lo que parece. No, no solo eso, sino que luego se pide ayuda y llega tres días más tarde y la cerrería, ¿qué pasa? No es eso, es que él tenía que haber decretado. Bueno, él tenía que haber decretado el Estado de Emergencia Nacional porque es que, de verdad, lo quiero recordar, no solo Valencia estaba afectada, es que también hemos vivido una tragedia en Castilla-La Mancha. Por cierto, hoy García Page no ha querido comparecer para dar explicaciones por lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Entonces, lo de este señor, de verdad, además ya hay juristas que te dicen que en las reclamaciones por vía civil hay mucha probabilidad de ganarlas precisamente por esta frasecita del presidente de si quieren ayuda, que lo pidan porque él estaba obligado a decretar el Estado de Emergencia Nacional. Yo creo que aquí tenemos dos cuestiones. Una, que una catástrofe natural no es culpa de nadie y eso es así, un terremoto por mucho daño que nos haga. Que para haber evitado muchas de las fallecimientos había que haber no derogado el Plan Hidrológico Nacional y haber hecho las presas y eso no tenía solución este mes. Que había que haber limpiado los cauces. El problema cuando se desata la politización es a posteriori con la consecuencia de esos hechos y a mí me parece terrible muchas cosas a las que hemos asistido. De verdad, es que ha habido un intento de manipulación continuo pero ¿cómo puede salir Oscar Puente y decir que no ha dicho lo que ha dicho cuando lo hemos oído todos los españoles? Pero es que es gravísimo que salga Pedro Sánchez y diga salid al balcón a aplaudirme. Y se nos han olvidado esas notas de la ministra de Igualdad donde decía es nuestro momento. Bueno, sí. Es que es muy grave porque da la sensación y probablemente sea cierto de que el gobierno dijo ah, es nuestro momento vamos a aprovechar esta crisis donde han muerto 220 personas y donde ha habido una rase de empresas y de casas y de coches espectacular es nuestro momento y yo creo que es muy difícil una mayor indignidad que esa. Cuando hay una catástrofe de esa calibre estar pensando en tu ombligo y ahora lo voy a aprovechar porque es mi momento. Por eso el enfado es muy comprensible lo que ocurrió en Paiporta y lo que está ocurriendo en las redes sociales donde están diciendo sí, ahora voy a salir a aplaudirte claro que sí gracias, gracias por dejarme abandonado gracias por dejarme en mitad del barro gracias por no venir a rescatarme eso es lo que se está diciendo en las redes sociales. Como bien dice nuestro presidente salgamos todos a los balcones a aplaudir la gestión del gobierno gracias Teresa gracias por estar desaparecida durante dos semanas gracias por haber paralizado todas las obras hidráulicas y por prohibir limpiar los ríos por motivos ecológicos gracias Oscar por no suspender el pleno para conseguir una televisión pública mucho más plural gracias Margarita por enviar al ejército con cuentagotas porque el ejército no está para eso gracias Fernando por rechazar toda la ayuda internacional y no enviar suficiente policía gracias Félix por colar en el decreto de ayudas una reforma para perpetuar al jefe de la policía y gracias Pedro muchas gracias por tu gestión impecable si necesita más recursos que nos pida gracias por dar la cara y empatizar con las víctimas yo estoy bien por culpar de todo a la ultraderecha grupos ultras perfectamente organizados y gracias por intentar aprobar los presupuestos con la excusa de la dana por todo esto gracias bueno la respuesta que se merecía el presidente quieres aplausos pues ahí los tienes si pero es que llueve sobre mojado no nos acordamos que este es el gobierno que nos encerra todos en casa nombró un comité de espectros y mientras tanto estaban en lo que ahora vamos conociendo del me lo llevo a mi casa apelaba apelaba a un comité de expertos que nunca existió pero como se por eso de espectros es que yo he hecho un comité de espectros no de expertos pero es que es el mismo gobierno es el mismo presidente es que carece de escrúpulos por completo ninguno todavía no sabemos el número de víctimas claro ahora enseguida vamos a hablar con una persona que está tratando de hacer un cementerio virtual de víctimas y de llevar una contabilidad de verdad pero entre las indignidades que se han vivido está la de la delegada del gobierno en Valencia donde lanza el siguiente mensaje fíjense el tono lo primero me alegro que 14 días después ya sepan a quienes son los responsables de pedir por tierra, mar y aire lo que necesiten ¿es que creen que se puede hablar de esa manera? me alegro de que ya hayan aprendido cuál era el formulario de Ecuador que usted está para ayudar no para no para encorcentar la ayuda solo faltaba que no es suya además que es que la ayuda los medios del Estado son de los españoles no del gobierno pero es que claro así Nieto en el ABC lanzaba el siguiente chiste chiste crítica sobre el tema de la burocracia es que ahora resulta que hay que rellenar el papelito adecuado ahí está una persona en una situación de intemperie pues tiene que rellenar el formulario como Dios manda hombre por favor está en una situación de necesidad lo que hay que hacer es ayudar y luego ya rellenaremos los papeles que sean oportunos bueno Samuel Vázquez asesor de Vox sobre temas de seguridad lanzaba el siguiente mensaje quiero pagar impuestos para que cuando un río arrase una ciudad en 24 horas haya unos servicios decentes no quiero pagar impuestos para tener ministerios y direcciones generales de tontos y tontas del culo que no hacen nada positivo por esta sociedad o sea que lo que no quiero es que me roben la mitad de mi nómina y luego cuando el río se desborda no haya ni una pala ni una botella de agua claro porque lo que no tiene sentido es pagar impuestos de primera y tener servicios de tercera eso es absolutamente inaceptable bueno como sabe en Mazón ha comparecido finalmente en las cortes valencianas que estaba previsto para el jueves lo hizo el viernes anunció una remodelación del gabinete Feijó dice que ha sido el único que ha dado la cara y el panorama que se está viviendo en Valencia ha estado desde el principio ha dado la cara desde el primer instante sigue dando la cara lo hemos visto ahora en Torrent bueno no sé si pensáis que ha sido suficiente Javier esa remodelación del gabinete ha sido suficiente a mí lo que me dicen es que Feijó pidió que dimitiera pero probablemente no es el momento más adecuado para dimitir yo creo que Feijó sí querían su cabeza eso es algo que sabemos querían su cabeza pero claro lo que ha ocurrido después lógicamente ha hecho que cambiaran de posición porque el comportamiento del gobierno ha sido tan tan impresentable claro o dimitimos todos o no dimite nadie ahora también hay que reconocer que yo en Mazón el problema para mí es un poco lo que es el político que abunda hoy en día que es un señor que estudia una carrera como derecho está dos años haciendo no se sabe el qué y ya tiene su primer cargo político y de ahí pues llegas a presidente de la generalidad yo contra Mazón no tengo nada no le conozco igual es un tipo estupendo por lo menos sé que cuando fue con el rey se quedó ahí y no salió corriendo por pies lo cual ya dice que por lo menos como persona tiene una entidad que no tiene ni siquiera no pero estás diciendo que tiene más dignidad de Sánchez pero bueno es que es lo facilísimo sí sí pero bueno pero la cuestión es la cuestión es mira yo voy a ser muy claro lo que hemos visto es lo que hemos visto lo que no puede ser es que el líder de la oposición salga diciendo que lo que ha demostrado esta dana es que el estado de las autonomías funciona mira no yo creo que el pueblo español necesita que algún político algún político entienda realmente dónde está el pueblo por lo que pasa el pueblo lo que ocurre en España y que baje al suelo al suelo y empiece a tomar el pulso que es lo que hacen los políticos de verdad lo que hacían antes era estar en el sitio en el lugar de la gente yo creo que somos muchos los que estamos continuamente en la calle porque yo me paso el día en la calle y hablando con todo el mundo no estoy generalizando a ver si hay hay muchos y estaba pensando en Ayuso por ejemplo hombre me refiero es que un líder un líder político no estoy hablando en general no pero Isabel Díaz Ayuso por ejemplo está continuamente en la calle pero estoy diciendo que un líder un líder no puede decir lo que ha dicho un último comentario yo puedo hablar de lo de Mazda un poquito vamos a ver yo creo que sí es verdad que ha estado desde el minuto cero no sale corriendo en Pai Porta luego se fue a Torrent en donde se la habían intentado liar Pagra también desde la izquierda y yo creo que Mazón comete el famoso error de la comida que se ha utilizado mucho por parte de la prensa contra él pero lo cierto es que a esas horas aún no se conocía la tragedia es que yo lo que me pregunto es Mazón ha cometido errores y yo no le voy a defender en los errores que ha cometido porque ya me conocéis y yo soy muy clara pero Mazón ha estado y yo quiero saber dónde ha estado García Page yo quiero saber dónde ha estado Teresa Rivera yo quiero saber bueno Sánchez estaba en la India el número 2 de Teresa Rivera estaba en Colombia pero fijaos cómo funciona la manipulación de la izquierda que tienen la poca vergüenza de recriminarle a este señor que se va a comer ¿qué pasa? que ellos no han comido no era el momento más adecuado para tener una comida de tres horas y menos para ofrecerle a la televisión pública fuera del sistema pero bueno en esa crítica no estoy de acuerdo pero que Sánchez envíe su mensaje a las 10 de la noche porque está más entretenido con una cena en la India absolutamente inaceptable y donde estaba García Page comió o no comió porque sobre García Page no se ha hecho ese tipo de Almudena esto es una responsabilidad yo creo que cada uno sabe más o menos las que tiene que sí yo creo que quien lo ha dicho que ha cometido errores hoy pero estar ahora sinceramente estar ahora que toca me imagino si la alarma se dio cuando la dio quién la dio quién la escuchó quién se equivocó eso van a ser los jueces no pero que digo que eso es una cuestión que bueno que vamos a dirimir pero aquí la cuestión fundamental es que las obras que deberían haber estado exacto no sé si una destrucción más o menos pero las muertes y en buena medida la destrucción no se han hecho y ahí los responsables no son uno ni dos es que la lista es muy larga la última es en el año 2021 que se promen otra vez sobre la mesa lo de hacer las obras para asegurar el sur y quién y quién impide que se tome esa decisión por enésima vez el gobierno de entonces de la generalidad valenciana que era del partido socialista de compromiso y apoyado por Podemos ¿con qué? con la famosa ley de huertas que impide que es un chollete para cuatro regantes y es el rollo ecológico progre de siempre y que además soy mazón hay que tocar y la agricultura colaborativa y lo tradicional y los espacios sostenibles ellos mismos luego es que lo digo porque el baldoví este habló llamó miserables y asesinos a Amazon y compañía y digo perdona tú estabas allí cuando impedisteis cuando impedisteis que no hubiera que se hubiese evitado lo que ha ocurrido aparte de los memos que nos gobiernen es decir habéis impedido una obra que hubiese salvado vidas si hay miserables son ellos y hay que decirlo toda la historia es muy larga y hay que contarla entera el viernes en el turno réplica cuando comparece en las cortes valencianas le recuerda precisamente la ley de huertas a Joan Baldoví que hace un discurso que es la última oportunidad de la obra que se ubica y luego está la responsabilidad de Teresa Rivera que también había planificado esas obras y nunca las ejecutó bueno pero es que es esa gente que ha salido a la calle a quemar la puerta del ayuntamiento de Valencia y a los que no se ha visto recoger lodo de hecho le han preguntado a Baldoví tú dónde has estado y estaba en casa de sus cubros pero Teresa Rivera es culpable también porque era su momento probablemente también Teresa Rivera es culpable esa ley MEMA esa ley MEMA que ha costado vidas y un auténtico potosí es no 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 se enfrenta no se enfrenta a la comunidad a la Generalidad Valenciana porque la gobierna al PSOE que es su partido vamos a ver si extraemos una lección perdóname pero nos tenemos que ir a publicidad antes quiero que veamos como el propio gobierno reconoce en el BOE en el segundo decreto de ayudas que existía una emergencia nacional porque no la decretó el BOE habla en esa exposición de motivos de emergencia nacional y porque no la decretó tenía obligación de decretarla y si tenía obligación de decretarla y no la decretó tendrá consecuencias jurídicas lo vamos a analizar enseguida a la vuelta de publicidad pero antes un consejo si viven en Madrid porque si es así les recomiendo que vayan a Montes de Galicia que es un restaurante absolutamente espectacular donde van a donde van a gozar ahí están viendo las imágenes de los mariscos de las carnes que son espectaculares están al corazón de Madrid cuando la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea esos mariscos frescos carnes jugosas postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante ya saben Montes de Galicia donde cada comida es una celebración están en la calle Azcona 46 así que ya puedes reservar tu mesa hoy mismo nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta hablamos de las contingencias jurídicas de Sánchez que son muchas y se suman a las de su mujer hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello cómo logró dirigir unos másters de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno te molestan las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en nature house staff detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol